Hola, soy Lorenza Morales Alvarado, coordinadora de la carrera de contabilidad. Soy contador público con especialidad en tributación y normas contables. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio donde vas a encontrar las buenas prácticas y experiencia de éxito de tus compañeros, que te van a ser muy útiles para que puedas continuar tu formación profesional. Aquí vas a poder encontrar trabajos de diferentes asignaturas de distintos periodos académicos que te van a permitir enriquecer tu experiencia de formación profesional. Así es que, una vez más, te invito a revisar y aprovechar este espacio para tu desarrollo académico. Bienvenidos y éxitos. Gracias por ver el video.